Y el lunes, si os acordáis, empezamos hablando de cómo la meditación puede empezar a conectarnos con un sentido de despreocupación natural, donde no estamos tan ocupados con nuestra mente neurótica intentando sostener tantas cosas, bien de la propia meditación o bien de nuestra propia vida diaria. Y ayer decíamos que cuando eso empieza a producirse, surge un espacio donde podemos calmarnos, relajarnos, donde nos damos cuenta que tenemos esa capacidad natural, en la medida que soltamos las historias, de podernos relajar, de poder estar en calma. Creo que esa es la expresión correcta, de estar en calma y en paz con nosotros mismos. Y hoy me gustaría ir un poco más allá, cuando nos damos cuenta de todo esto, en ese permanecer en calma, no solo permanecemos en esa calma, sino que también ahí surge claridad. No es un permanecer como adormilado, súper relajado, pero que al mismo tiempo estamos opacos, sino que hay como una viveza interior. Es como si te darías cuenta de que todo aquello que hasta ahora nos asustaba, nos preocupaba tanto, no tiene tanta realidad. Que son más bien nuestros pensamientos, nuestras historias, lo que nos aferrábamos a ello, lo que proyectábamos. Y eso es como descubrir la sabiduría interior, es como un faro dentro de nuestra meditación, pero también un faro dentro de nuestra vida. Por tanto, desde esta despreocupación natural va surgiendo, por un lado, esta calma interior, este sentido de paz, de estabilidad, pero también es como un discernimiento, una claridad, en la cual las experiencias ya no son tan abrumadoras, ya no nos capturan tanto. Sabemos manejarnos con ellas. Y eso nos da mucha libertad.